A Pura Geita PM 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 Pimba, espante, seco, ven Doico, inco, jai, sape, doico, jai O, u, ja, ora, to, eto, u Amo, nie, ene, ha, etu Su, pe, año, y te ha, enjuice La, ja, e, hu, engo, ja, e, hu Je, pe, o, jo, e, pe, mom, bril Su, pe, año, y te ha, enbo, jo, cu Rem, bo, po, tiba, ne, enbo, la, i, hu Je, pe, ambu, ere, iku, nu, u Nere, iku, ay, va, upe, posi Ja, e, je, u, ta, je, u, je, u La, ja, e, hu, engo, ja, e, hu Ja, si, pe, te, pico, dale, yuta Ya, je, ta, i, te, ma, lo, ja, no Sa, pu, jam, min, te, ba, cu, ere, jo Ja, i, pa, ja, pendele, jo, ve O, u, mi, em, ba, ene, de, ca, tu, ve O, si, no, u, no, em, ma, otro De, que, le, ko, ma, ha, na, dichoso Ne, mu, es, ara, i, ba, na, se, ve Y, pa, ja, i, te, pe, a, ya, pura, ma Ya, ja, se, ma, se, lo, ve, ca De, que, tu, ve, i, ma, aguanta Se, yo, pe, te, guine, pone Con, suelo, mi, donde Ni, un, momento, se, andale, co, iba Le, u, ma, ara, vi, ve, a, i, ko A, te, sa, ga, u, ma, te, se, yo, pe Ma, si, pe, te, pe, ko, la, re, juta Da, du, a, ve, i, ma, ko, a, pese Ba, en, ba, e, ko, i, kien, a, kame E, se, a, ma, a, insare, o, i, te E, ta, i, vi, tu, de, ma, lle, ba, le, ba A, e, kande, bere, yu, ha, ma Ande, pa, siem, preu, pende, ña, ña Vi, ei, pot, a, mi, te, a, lle, perde De mantén de suerte A, ko, i, o, e, sa, re, goza, la, vida Si, a, ku, i, ta, re, i, ba, ko, an, a, bebe A, ik, o, pa, re, i Da, ju, hu, i, u, pende, i, e, se, kon, sol, a, mi, ba Siempre, la, le, ri, a, i, mom, bu, i, pa, van, a, se, re, vi Se, coñen, besen, gian, se, nacen, deja, mañan Tranquilo en tu brazo, le, mo, kunu, un, se, le, cobiare Se, malice, i, te, co, se, mora, i, ju, ya, pe, i, sa, guanama Lande, i, co, ja, i, sa, nina, ja, ime, te, ja, i, ko, ve, vo, se da, da, de, ta, de, ta, de, ta, de ta Te mantiene suerte, tú y yo se ha salido con el ape Mamorejo, jabe, eres con el cual es la de en viejo A ver hoy, a mi nivel querida, la de buena suerte Pecha eternamente, en debajo, desea, con el de viejo Y que a tu pase, peza, puita, con mi gran deseo Ellos nacen con el ojo, el muero, el pecho, el cual es la de en viejo Con la de en viejo, con la de en viejo, el pecho, el pecho, el pecho A sus tiramines de paciencia Y que a tu pase, peza, puita, puita, fuera de mi gusto No hay por ir y gusto, se parte, yo lavo, hagan y te bebe Hay constante serie, aclarar mi coa, coa, asunto A punto por punto, una declaración se agenduce No hay por ir y gusto, se parte, yo lavo, hagan y te bebe En primer lugar, coa, asunto, me dio de sorpresa Pa' y coa, esta, en forma, pon a hacer ya, lié De suerte, con esa, agarra, pon a mi avellareita No perdona, mi tare y coa, jamás por primera vez Se tanqueando ayer, el mojave punto flojo Hoy baila en la toco, el equivoca y mi Como se se vuelve a mi, el mojave punto es el sonso Como hay de Alonso, se hace bien A tiempo mire de caro, la y tu barra de yujune Otro coa, ya ganadame, se entiende que a tu mujer Después de mí te verán, a mi triste y te llépe Hoy es para amar y ver, hacerlo y solucionar Coa, asunto del amor, inserio, es complicado Esta, cojente el estrado, en ya entender mi banal A usted, en ba, eres pues, rey con manales, cuidados Manales, me he fiado, a usted, se trampea, sé Se distrupa mi tamante, mi querida Hoy hay chiste, que como un beuse Ya no hay que a tu beima, hoy inga, sufrida Sepi a lupiba, un pendere Lo veró, jo lido a loja, y cupo la bima Inunguira, ejco, pendere, cobe Debe, conay,po limba, ejco, wartabande Yo, que ya sabo, y nada, escuipué No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música 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 Música